Con la venia, señora presidenta, señorías. Yo me pregunto, después de haber oído la intervención del portavoz del grupo proponente, el grupo SUMAR, y después de haber oído muchas otras cosas que se han dicho en el anterior punto del orden del día, ¿cómo ustedes, y en particular usted, señor de Santiago, se atreven a proponer este texto? Yo esto solamente lo puedo calificar de una forma, que es de desvergüenza. En primer lugar, ustedes, usted en particular, que es, salvo error por mi parte, líder Partido Comunista de España, en esa pintoresca coalición que constituyen y que atiende, por el nombre de SUMAR, antes Podemos, ustedes representan una ideología, y ya lo he dicho alguna vez en esta tribuna, que es la ideología más mortífera de la historia, que tiene a sus espaldas decenas de millones de muertos asesinados vilmente. Y decenas de miles de muertos asesinados vilmente en España, en tiempos pretéritos que ustedes insisten en traer hoy a la conciencia de los españoles, cuando creo que todos deseábamos, o al menos he vivido en esta inocencia muchos años, olvidar, olvidar y perdonar, pero usted ni olvida ni perdona, y como dice un proverbio italiano, quien ofende no perdona, es decir, quien mata no perdona a sus víctimas. Este es el mensaje que constituye la síntesis de su intervención, de la que usted y su grupo deberían abochornarse. A usted le recomiendo, podría indicarle muchas lecturas, le voy a recomendar una de entre las miles que podría indicarle, miles menos que las víctimas de su ideología, sin duda, pero miles. A usted le recomiendo la lectura de un ensayo de un excomunista francés, académico, que es Alain Desjansons, y cuyo título es La desgracia del siglo. Desjansons explica, como excomunista que fue, que es, porque vive, que la desgracia del siglo XX es la ideología marxista-leninista y su aplicación en la Unión Soviética, en las democracias llamadas populares en Europa y en otros regímenes semejantes en el resto del mundo. Y además lo compara a esa ideología que usted ha mencionado, que es la ideología nazi, y dice, pues no son antiguo comunista, dice, no son comparables. El comunismo tiene la perversidad propia del mal y su único propósito basado en el odio cuando llega al poder es hacer el mal. El nazismo era una ideología odiosa, pero una ideología que creía en aquello que postulaba, de una forma totalmente inadmisible. Pero la ideología comunista pretende perseverar en esa aplicación del mal hasta sus últimas consecuencias, lo que lleva consigo dar muerte a sus semejantes, en particular los inocentes, siempre y cuando los juzgue contrarios a sus ideologías, a sus ideas perversas o simplemente los considere inútil o molestos. De modo que con estos antecedentes a mí me produce verdaderamente un cierto escalofrío que ustedes vengan hoy con estos cuentos chinos. Por otra parte, desde el punto de vista de la más elemental coherencia política, y esto vale también para otros partidos que están representados aquí y que gobiernan con ustedes, por lo demás, para desgracia de España. Esta propuesta pretende extender la jurisdicción universal en cabeza de los tribunales españoles, es decir, ampliar la soberanía de España. Pero vamos a ver, ustedes luego, en otras cuestiones, son enemigos, enemigos acérrimos, duros, inflexibles, rígidos, como caracteriza a ese pensamiento suyo de la soberanía española. Y entonces ustedes proponen extender la jurisdicción universal, más allá de lo que ya está extendida de una forma muy amplia en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que pretenden ir despojando progresivamente de soberanía a España. Siquiera sea mediante lo que es, y esto no es obra suya, pero ustedes acríticamente se adhieren a esta idea, mediante un proceso federalizante en el que España está integrado en razón de su pertenencia a la Unión Europea. Por no hablar de la destrucción de la soberanía mediante eso que algunos llaman un Estado plurinacional. Porque si el Estado plurinacional es evidente que la soberanía nacional, es decir, de España, se quiebra y se divide en soberanías inferiores. Idea a la que ustedes están apuntados de una forma entusiasta, enloquecida y desde luego propia de lo que ha sido su característico internacionalismo. Todo esto es una contradicción. Bien, la jurisdicción española, como digo, en materia de delitos contra el derecho de agentes, ya está regulada suficientemente en el vigente precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en términos, en nuestro entender, precisos y aún demasiado amplios, introducidos por muchas reformas, las últimas de 2014 y de 2015, cuando gobernaba el señor Rajoy del Partido Popular. La de 2014 con acierto, toda vez que trataba de ampliar la jurisdicción española en materia de delitos de terrorismo. La de 2015 es la que resulta el texto en vigor. Nosotros consideramos que todo esto, toda esa amplitud de la jurisdicción universal de los tribunales españoles en materia de delitos contra el derecho de agentes, debería atenerse, debería contraerse a lo resultante de los tratados internacionales de los que es parte España. Nada más, con arreglo al artículo 96.1 vigente de la Constitución y con arreglo a la vigente Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales de 27 de noviembre de 2014, sin necesidad, sin necesidad, siquiera de que haya un precepto como el artículo 23.4 de la Ley Orgánica. Bueno, ustedes deciden replicar internamente aquello que resulta de una fuente internacional que se ha integrado en virtud de un sistema monista en el ordenamiento interno y todo esto lo hacen, pues no sé muy bien para qué, en el orden puramente legal. Sí sé por qué lo hacen en otro orden de cosas. Porque claro, verdaderamente es de broma de mal gusto y nunca mejor dicho que ustedes en la exposición de motivos digan que esta ampliación de la jurisdicción universal va a servir para perseguir los crímenes cometidos. No en Europa, no en España, allá lejos, allí en del océano, en América, y citan ustedes tres naciones, Argentina, Chile y Guatemala. Bueno, y a ustedes no se les ha ocurrido, no sé, por decencia, por decoro intelectual, citar en la exposición de motivos los crímenes en la Cuba popular desde 1959. Estamos hablando de 65 años de régimen criminal. Esto no, Cuba no existe. El señor Castro ya a finales del 59, tan pronto se creció en el poder, ya sometió a un juicio carente de todas las garantías posibles a quien le había acompañado en el descenso de Sierra Maestra hasta La Habana, Uber Matos. Lo explica en un libro suyo de memorias. Y está en todos los libros de derecho que usted o no ha leído o no quiere leer porque entrarían en contradicción con lo que usted desea, con esa perversidad que caracteriza a su ideología. ¿Y qué me dice usted de Nicaragua en las dos fases del sanguimiento dictador Ortega? Tampoco. Esto tampoco les preocupa a ustedes. Claro, porque como es comunista, pues entonces, cuando los comunistas matan inocentes, no deben ser perseguidos los responsables de esos crímenes, según parece desprenderse de este texto verdaderamente repugnante que hoy somete usted a la consideración de esta Cámara. ¡Por no hablar de Bolivia! ¿Y quiere usted que sigamos? Pues también hay algún capítulo oscuro en el caso de Ecuador. Y otras tantas cosas que cabría decir en el orden político de esta iniciativa que nosotros no podemos sino despreciar. Bien, no hay razones legales. Ustedes pretenden, además, en esta sin razón jurídica, volver a introducir la acusación popular en los procedimientos de los que conezca con esa jurisdicción universal el Poder Judicial español. No hay razones legales y, en relación con esto último, sí hay razones políticas, pero políticas que provocan la náusea de quien lee esto. Porque, claro, ustedes lo que quieren es el activismo político a través de los tribunales. Es decir, hacer un law far, ese que dicen ustedes que persiguen en unión del Partido Socialista y de Junts, a ver si hay un juez español que se deja. Se me ocurre un nombre, el del juez Garzón, condenado por publicación y expulsado de la carrera judicial, después del caso aberrante Pinochet, 1996-2000, que no supo resolver, por cierto. Escuchen ustedes un poco, los del Partido Popular, que esto les va dirigido a ustedes. Señor Tellado, señor Tellado, ¿me escucha usted, por favor, un momento? No le importa. Esto no lo resolvió el Partido Popular presidido por Aznar. Era ministro a la sazón el señor Matute. Sí, sí, no le interesa a usted. Claro, usted ya está en otra onda, en la onda esta de buscar acuerdos con el Partido Socialista, supongo. Bueno, pues escuche usted, ponga atención y no sea maleducado. Y no me replique cuando estoy hablando yo. Y entonces, el gobierno del Partido Popular, que no supo resolver el caso, y al final lo tuvo que resolver el gobierno laborista del señor Blair. Bueno, pues el señor Garzón, que quedó, en fin, como se dice popularmente, como cagancho en Almágaro, pues el señor Garzón, luego, después de las iniciativas, como digo, perdió la carrera en razón de una condena por fabricación del tribunal. Pero ahora se dedica al activismo político-judicial. Entonces, aquí probablemente hay, no sé, un interés comercial en el que usted, a lo mejor, también es parte interesada, porque usted también tiene antecedentes. No voy a decir penales, porque ha sido usted juzgado, que yo sepa. Pero, en fin, antecedentes tiene. O sea, que estamos buscando aquí trabajo para Garzón y su mariachi, y acaso para usted mismo. ¿Qué es esto? ¿Una proposición de ley cual agente comercial del marxismo para extender su acción por toda Hispanoamérica? Pero, ¿cómo puede usted tomarnos el pelo de esta manera? Esto no se lo cree nadie. Esto es una iniciativa desdichada, impresentable, y nada más puedo decir, salvo que, salvo que, puedo también recordarles lo que dijo otro comunista, que luego recapacitó, Albert Camus, que escribió, el hombre que no logra conciliar la justicia y la libertad fracasa en todo. Pues ustedes, que no quieren ni la justicia ni la libertad, ya comprende que han comenzado su propia existencia en el fracaso. Nada más. Pues muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo, ¿no? Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar, y esto no me voy a extender tanto como usted, unas breves líneas, de proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. Pero bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Y repita conmigo, señor Sánchez García, perdón, las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo, todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Repita conmigo, hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir a todas las víctimas que usted ha mencionado de la izquierda, a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología, a todas las víctimas desprotegidas, cuyos delitos que han padecido están en impunidad, donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado, la herramienta que usted necesitaba y que le privó el Partido Popular, esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. Y mire, le menciono un cuadro que hay en este Congreso, en la Sala Constitucional, está en una pared según se entra a la derecha. Le llaman el abrazo. Realmente, el pintor que lo pintó, el señor Juan Genovés, militante del Partido Comunista de España, lo tituló La Amnistía, fíjese usted. Y en ese cuadro, como todo el mundo ve, pues ya ve usted que es todo un llamamiento a la reconciliación, no precisamente a la crispación y violencia que usted y sus queridos compañeros de bancada estimulan cada vez que suben a este banquillo. Y que digan esto después de haber derogado la ley de víctimas de la comunidad de Aragón. Y que digan esto el día que nos proponen, decía antes un intervidente del Partido Socialista por tercera vez ilegalizar partidos. No, no, yo llevo la cuenta, es la cuarta. La anterior legislatura lo propusieron tres veces. Una fue una PNL en una comisión. Pero bueno, aquí no hemos venido a hablar de lo que es justo o no. Para eso ya le he dicho que están las aulas de filosofía. Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Y se modifican el artículo 23 para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular y sobre todo para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que según los tratados y convenios internacionales firmados por España tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Y mire, y algo muy importante en esta pele también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal para recuperar la potencialidad de esa legislación para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar por favor de nuestra justicia por el secuestro ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular para que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se puede defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente les animo a todos también a usted señor Sánchez García a que vote esta proposición de ley y haga suya esta herramienta y no deje ninguno de esos graves crímenes que ha dicho en la impunidad. Ánimo. Pues no, mire usted, quien no sabe de leyes nada es usted. Por eso se dedica a lo que se dedica. Mire usted, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2022 ha excluido la jurisdicción universal en el caso de un procedimiento criminal iniciado por querella en el que los responsables las víctimas eran colombianos y no había ninguna razón para pensar que estuvieran en España y por lo tanto excluyó que España fuera competente. Esto después de vacilaciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo desafortunadas que se inician torpemente en el asunto Pinochet. Y la sentencia del Tribunal Constitucional 140 de 2018 de 20 de diciembre le recuerda a usted que ha declarado plenamente conforme con la Constitución en el actual artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo demás sigue usted sin entender lo que es la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Como quiera que nuestro sistema es monista las normas de los datos internacionales de los que es parte España se integran automáticamente sin necesidad de un acto de recepción en el ordenamiento interno y por lo tanto se aplican sin necesidad de ninguna norma interna española. Por lo tanto como digo sobra sobra el artículo 23.4 y sobra lo que usted pretende más allá del artículo 23.4. Esto no se permite o me conduce o me sugiere que usted vuelva a repasar un viejo manual de derecho internacional público adaptado a la constitución de 1978. Por lo demás ustedes dicen cosas sorprendentes porque yo le voy a recordar a usted cómo acabó el caso de Pinochet en el caso de Pinochet se pronunciaron tres veces los lores legistas el comité de lores de la ley de la Cámara de los Lores que entonces ejercía como Tribunal Supremo del Reino Unido ahora ya no hubo tres sentencias porque la primera tres dos en una sala de cinco lores legistas fue declarada nula por una segunda sentencia porque uno de ellos fue recusado post sentencia y se declaró nula la primera y la tercera sentencia en una sala integrada por siete lores legistas lo que dijo del caso de Pinochet fue lo siguiente primero que no podía ser juzgado por la justicia española por ninguno de los centenares de cargos que le imputaba este señor que se llama Garzón el juez prevaricador salvo uno salvo uno un cargo de tortura razón por la cual la sentencia decidió que debía ser concedida la extradición a España que por lo demás la sentencia decía que probablemente haya prescrito esa fue la resultancia en derecho de ese caso Pinochet de abuso de un juez prevaricador español que volvió loco al ministro Matutes el señor Tellado si ha ido no sé si es que no le agrada el nombre de Matutes pero bueno él sabrá claro con estas bases tan endebles tan febles que ustedes vengan hoy con estas monsergas y ahora nos cuente usted que usted pretende la persecución de todos los crímenes de toda la humanidad en todos los tiempos etcétera porque su texto dice lo que dice y usted en el texto en la expresión de motivos habla de Argentina Guatemala y Chile no lo digo yo lo ha escrito usted yo lo he leído simplemente y a usted se le han olvidado bastantes miles o decenas de miles de crímenes de otros regímenes que ya he evocado en mi intervención anterior por lo demás el texto en vigor del artículo 23.4 es el resultado como he dicho de varias reformas de ese precepto algunas de ellas de gobiernos del partido socialista por ejemplo en 2005 para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina con la introducción de una letra G en 2007 para la persecución extraterritorial del tráfico legal o la inmigración clandestina de personas con la introducción de una letra G y la ordenación de las siguientes H e I bueno esta les gusta a ustedes muy poco porque es evidente que ustedes no quieren perseguir el tráfico ilegal de personas en España luego no sé por qué tendrían ustedes aquí como una afilia en fin por lo extranjero y dedicarse a perseguirlo fuera de España verdaderamente ustedes incurren en una contradicción cuando pretenden que el ordenamiento español acoja esta norma voy a concluir porque ha llegado el tiempo y no quiero abusar más de la paciencia de la señora presidenta que siempre me trata con benevolencia vamos a ver vamos a ver ustedes no se preocupen tanto de los crímenes que hayan podido tener lugar en el Tíbet en Oceanía no 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 ustedes ocúpense del crimen acontecido en España en 2017 y hagan todo lo posible para que Puigdemont sea juzgado por la jurisdicción española después de haberse sustraído a la acción de esta pueden ustedes impulsarlo pueden ustedes acudir a la captura toda vez que se reúnen con él y por lo tanto conocen su paradero principio male captus benedetentus o pueden ustedes con arreglo a la jurisprudencia europea y en particular una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión prejudicial serían ustedes verdaderamente unos litigantes con un pronóstico de éxito si demandase el gobierno español el Estado español el Reino de España demandase a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su jurisprudencia que está impidiendo la ejecución de las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y otros responsables de aquellos delitos y por lo tanto no se vaya tan lejos no se deje llevar por su internacionalismo trasnochado y ocúpese de que se cumpla el derecho y se haga justicia en España nada más aplausos 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 aplausos